Pues no, usted como lo tome, es problema de él. Yo le quiero volver. Y faltan dos días. ¿No teme volver con una enemistad con el gobernador? ¿Más? No, chingues. Ya más no se puede. ¿Volver con esa enemistad? Ahorita está afuera, prácticamente. No, pero más enemistad que la que tengo ahorita de él, no. Yo no tengo nada en contra de él. Hay un dicho que dice que no tiene culpa el indio. Si lo que lo hace, compadre. Gracias.